La música de Fernando Miguel Santander es un coro de Cádiz que representan Lancelot y los caballeros medievales pero disfrazados de alguna manera a la gaditana. Tienen una espectacular puesta en escena como ustedes están presenciando en este momento y van a cantar enseguida la primera parte de su repertorio que como siempre es la presentación. Coro camelot de Cádiz. La leyenda tan extraña, un joven muchacho de Bretaña arrancó en su mano y entre duras rocas una espada dorada alzando a su brillo el más bello reino que nadie imaginará. Fuerza y valor, fuerza y valor, sus caballeros clama para vencer, para llegar al campo de batalla. Sangre y dolor, sangre y dolor, derraman por sus vidas. Por el honor, por el honor, por el honor, de su porte divina. ¡Por el rey Arturo! ¡Postante! 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 es tuyo. Reina, rey Arturo, reina, reina con orgullo. Reina, rey Arturo, reina, el poder es tuyo. Pero en el carnaval, quien reina es el humor. En prueba de esta gran verdad, aquí está Camelot. 45 componentes tienen este coro, Camelot, del que acabamos de escuchar la presentación. Gracias. Música Érase que se era una vez tres capitales, que quisieron unirse con un pacto singular. Aunque ya de por sí se identificaban por su lenguaje, por su gracia y su arte y por razón de comunidad. Una vez reunidas, sin mayores requisitos, acordaron de fuera por la magia de un peor. Por un pacto de sangre, el peor de la sangrera, en un niño de esta tierra, el convenio se firmó. Ya dispuso el carnaval, llega nada, fue la voz, fue la letra de Sevilla, en un peor. Ya dispuso el carnaval, ya dispuso el carnaval, con la nieve y el calor, sinfonía de valores, feliz combinación. El carnaval, ya dispuso el carnaval, ya dispuso el carnaval, con la nieve y el carnaval, con la nieve y el carnaval. Al mismo tiempo y con toda precisión, con gracias a la banda que lloró, en el capital y la Andalucía. Desde aquel mismo día que se firmó, el pago muestra que te duró, y fueron felices fraternamente para con la vida. Este es el primer tango del coro Camelot. Enseguida el segundo tango, y después, como es habitual, los dos cuplets y el popurri para cerrar la actuación de este coro, compuesto, como decíamos antes, por 45 personas. Yo creo que es de destacar, observenlo ustedes, la riqueza del vestuario. Este es el segundo tango, lo escuchamos ya. ¡Gracias! 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 más antigua del carnaval, al coro camelot en el primero de los cumples. Jamás que sirve más un marino, si eso es un parking moderno, te ofrecieron los antiguos, pues por lo visto el alcalde piensa que ni se sienta el afibio. No hay a turo ni corte en el mundo que a mí me corte sin niña mía, para reinar tus oídos tan negros que el camelo. ¡Papaparapapá! ¡Papaparapapá! ¡Déjame lazo a mi vida! ¡Papapapá! 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 ¡Papapapapá! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap la medida, y cuando de niña salga, con dolor y sufrimiento, por ti sabrá lo que siente el que padece el estreñimiento, no hay arturo ni corte en el mundo, que a mí me corte sin que ya viera, a rellenar tus oídos tan negros que el camelo, pa 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 pa, que el camelo con mi vida Pues esos han sido los dos popurrís de este coro, Camelot, que enseguida van a interpretar el popurrí con el que despiden su participación en esta final ...bondando los dos millones de pesetas, y esto es el coro, lo que va a cantar es Camelot y no es un camelo lo de los dos millones de pesetas Desde luego que no, este es el popurrí de Camelot, coro de Cádiz ¡Gracias! 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 ... 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